Esta semana de cara a las elecciones durante las noches tendremos Voto CR, una franja informativa para discutir el escenario al que nos enfrentamos como país. El lunes y el sábado la sociología en la próxima elección con Randall Blanco y Gabriela Arguedas. El martes y el viernes las redes sociales con Esteban Mora. Y el miércoles y jueves un análisis político electoral con Claudio Alpizar. Todos los días a las 7 y 30 de la noche con repetición al día siguiente a las 11 y 30 de la mañana. Sea parte de esta cobertura previa a las elecciones por Canal UC Every, Televisión con Sentido.